Para el hermano San Simón, con mucho cariño Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira, te admira por tu buen corazón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Andalita que me ayudas, que nunca me olvides más de San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Andalita que me ayudas, que nunca me olvides más de San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Andalita que me ayudas, que nunca me olvides más de San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor